Yo era muy feliz, yo vivía muy bien, hasta que te conocí Vi la vida con dolor, no te miento fui feliz Aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí Que no te debí amar, porque ahora pienso en ti Más que ayer, y mucho más Más que ayer, y mucho más